A las cabinas del 911 llegaron los reportes que indicaban que en el cruce de la calle Puerto Guaymas y Pemex en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque se encontraba el cadáver de una persona envuelta en cobijas. Cuando los oficiales de la policía del estado acudieron al lugar del reporte localizaron el cuerpo de un masculino al cual se le podía apreciar a simple vista al menos un impacto de arma de fuego en el cráneo. Fue entonces que inmediatamente acordonaron el lugar donde se encontraba el cuerpo para preservar la escena criminal y empezar con las indagatorias pues al momento del hallazgo el hombre tenía entre sus piernas un arma larga. Tras los hechos criminalísticos los agentes de la fiscalía del estado tomaron conocimiento por lo que ya se abrió una carpeta de investigación para tratar de esclarecer la muerte de este sujeto quien por cierto no fue reconocido como un vecino del lugar. El cadáver será trasladado hasta la morgue metropolitana para practicarle la necropsia que marca la ley. Reportó Juan Carlos Magno Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.